Música Y me extraño, es como en la clase Música Y ya te arrepentiste de regresar contigo Y ya no te quiero Y ya te arrepentiste y me vienes su estando Y ya me vienes de aquí Y ya te arrepentiste de regresar contigo Y ya no te quiero Y ya te arrepentiste y me vienes su estando Y ya me vienes de aquí Música Ahora ya me gusta sacar a la comedia No deja de sonar mi teléfono Y ya vivo feliz, alegre con mi familia Y ya no vuelvas a molestar Ahora ya me gusta sacar a la comedia No deja de sonar mi teléfono Y ya vivo feliz, alegre con mi familia Y ya no vuelvas a molestar Música Y ya no vuelvas a molestar Y ya no vuelvas a molestar Y ya te arrepentiste de regresar contigo Y ya no vuelvas a molestar contigo Y ya no vuelvas a molestar contigo Y ya te arrepentiste y me vienes su estando Y ya no vuelvas a molestar contigo Y ya no vuelvas a molestar contigo Y ya me gusta sacar a la comedia Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Y a todos los amores tarde Y a todos los amores tarde Y a todos los amores tarde Y a todos los amores tarde